Mi campa, que le pareces a mora, la que anda bailando sola, me gusta pa' mi Bella, ella sabe que está buena, que todos andan marando la copala Mi campa, que le pareces a mora, la que anda bailando sola, me gusta pa' mi Bella, ella sabe que está buena, que todos andan marando la copala Mi campa, que le pareces a mora, la que anda bailando sola, me gusta pa' mi Bella, ella sabe que está buena, que todos andan marando la copala Mi campa, que le pareces a mora, la que anda bailando sola, me gusta pa' mi Bella, ella sabe que está buena, que todos andan marando la copala Mi campa, que le pareces a mora, la que anda bailando sola, me gusta pa' mi